Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, mmm, mmm Voy a darle mmm, mmm, mmm Pa' que siente el mmm, mmm, mmm Y de nuevo el mmm, mmm, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al girarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me notiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Que tú estás sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, 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 mmm Ella quiere mmm, 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 mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, mmm, mmm Voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera A mí me gusta y ñan, mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere y nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un Ella quiere más, yo se toca Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere, ah, 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 ah Voy a darle un, pa' que sienta el un, y de nuevo el un, ah Voy a darle un, pa' que sienta el un, y de nuevo el un, ah